Ey, antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video Y antes que nada quiero que reventéis el botón de likes y os suscribáis si queréis más videos de este estilo Más videos de Roblox Sonic Speed Simulator, que es un juego nuevo que han sacado de Sonic y de un montón de velocidad chicos Y hoy os voy a enseñar un montón de cosas, tengo que decir que estoy muy viciado a este juego En serio, llevo 11 Rebirths en este juego Y hoy vamos a ver como desbloquear a los nuevos personajes, a Knuckles y a Sonic Riders Así que chicos, se lo he dicho, no olvides reventar el botón de likes, suscribiros y ahora si empezamos Y chicos, para desbloquear la primera nueva skin, la de Sonic Riders Lo único que tenéis que hacer es venir a la tienda y veis, aquí vale chicos, en donde pone Shop Tenemos varias cosas, tenemos los Game Pass, tenemos los Boost, los Golden Rigs Pues tenemos que ir al Enter Code, vale chicos, a Redeem Codes, vale, que es para canjear códigos Y aquí tenemos que poner la palabra Riders Si ponemos Riders, vale chicos, como vemos, acabamos de desbloquear a un nuevo personaje Que es este Sonic Rider, chicos, mirad esto Mirad esto, es absolutamente genial Onda, lo tenemos ya súper fácil Y chicos, antes de desbloquear a Knuckles, quiero hacer una carrera Quiero hacer una carrera a ver si puedo ganar y ser el primero A ver, tengo que deciros una cosa Y es que claro, voy a hacer una carrera estando absolutamente yo solo Así que obviamente creo que sí que voy a ganar Esta carrera realmente a día de hoy no es que te den mucho Porque no es que te den mucho Pero está bien como para ir ganando experiencia No es que digas tú, wow, es la mejor carrera de la historia Pero no está del todo mal También gente, como en cualquier juego de este estilo Podemos hacer un montón de cosas Como tener mascotas para poder conseguir experiencia mucho más rápido Y otro tipo de cosas Tengo que deciros que ahora mismo hay una Que es súper limitada De Mega Chao Por 350.000 anillos Tengo que deciros una cosa Y es que 350.000 anillos Son muchos anillos Pero ¡ay! Para que, 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 que Literalmente no sé que acabo de hacer Quería comprarlo Porque quería comprarlo Y le acabo de liar muy fuerte A ver, lo único que quiero hacer yo Es comprar a este Mega Chao Quiero equipármelo a ver que tan potente es Ok, voy a comprar este Mega Chao Chicos, me acabo de gastar todos los anillos En este Mega Chao A ver, tengo este Que es muy bueno Tengo este que no es tan bueno Y tengo este que Más o menos Son iguales Voy a equiparme a este Mega Chao Chicos Voy a equiparme a este Mega Chao ¿Puedo evolucionar esto? Chicos Onda, ¿cómo se evoluciona? Pues me pone aquí Que se puede evolucionar Pero literalmente No me estaría dejando Tengo ahora mismo a este Mega Chao Que creo que ahora me va a dar Un montón de cosas Sí chicos Mirad cómo sube Mirad cómo sube La experiencia Mirad todo eso Estoy en el nivel 241 Y aún así Sigue subiendo un montón Pero bueno Vamos ahora a lo importante Que es desbloquear a Knuckles Y por eso Tenemos que irnos A lo que viene siendo El tercer mundo ¿Vale? Chicos Que es Emerald Hill Que es donde está Knuckles Para quien no lo sepa ¿Vale? Chicos Aquí lo veis perfectamente En Emerald Hill Está Knuckles Y tenemos que ir a buscarlo ¿Vale? Como digo Es bastante fácil Porque es bastante fácil De encontrar Ya sabéis Que son tarjetas Los que tenemos que buscar Y de lo normal Siempre están arriba Siempre están por arriba Así que vamos a ver Donde está exactamente Knuckles Pero supongo yo Que estará por aquí arriba Vale chicos Tengo que llegar Tengo que llegar A ese lugar Tengo que llegar Arriba del todo Y tengo que deciros una cosa Y es que no sé Cómo llegar Hasta arriba del todo Ok Tengo que ir buscando Tengo que ir buscando Cómo llegar Vale chicos Vale ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Onda Literalmente En serio ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Voy a intentar Ahí Agarrar carrerilla Listo No, no Paren, 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 paren Tengo que llegar Creo Creo que está ahí arriba Pero no sé cómo llegar Tan alto Es que está demasiado alto Ok gente Ya estoy bastante arriba Ahora simplemente tendría que saltar Bueno A ver Realmente tendría que saltar ahí Lo que pasa es que no sé por qué No puedo saltar bien Es súper fácil de conseguir el Knuckles Pero Cuando tienes demasiado nivel Ya como que te cuesta Porque va demasiado Mirad esto Es que en serio Mi Sonic va demasiado rápido Y al ir tan rápido Es súper complicado de conseguir Ok Con cuidado Con cuidado Tengo que intentar saltar Con lo máximo cuidado posible Y ahora tengo que pasarme esto Con mucho cuidado De no caerme también Ok Con cuidado Con cuidado Listo, 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 listo Y ahí está ¿Veis? Ahí está Ese es el pasaporte De Knuckles Con cuidado No te caigas No te caigas ahora No te caigas Listo Chicos Chicos Tenemos a Knuckles Mirad esto Lo hemos conseguido Tenemos ya a Knuckles De hecho Ya hemos desbloqueado Todos los personajes Al menos Por ahora De Sonic Y tengo que deciros Que a mí el juego Me está encantando Porque me está encantando Sobre todo Me gusta irme a servidores Donde hay gente Y retarles a hacer carreras Porque eso es Creo que lo que más me gusta De todo Así que ahora Vamos a ir A un servidor Donde haya bastante gente Y vamos a ver Si tenemos nosotros El máximo nivel o no Somos nivel 251 Yo creo que Mucho más Como yo Literalmente No tiene que haber Tengo como demasiado nivel Chicos Creo que En serio Tengo que ser La persona que De más nivel tenga Y si no Estoy muy cerca Chicos Me acabo de meter a un servidor Y soy el que más nivel Tiene con diferencia El siguiente Tiene solo 5 revirts Yo tengo Un total De 11 Tengo Creo que son Muchísimos Porque en serio Tengo como Demasiados revirts Chicos Y tengo que deciros Una cosa Y es que estoy esperando A que saquen Nuevas actualizaciones De Sonic Onda En serio Necesito más Nuevas actualizaciones De este juego Porque estoy Re vicio A este juego La siguiente actualización Que tienen que sacar Es el del nivel 5 O el mundo número 5 Pero todavía Falta un poco Chicos Creo que todavía Falta literalmente Todavía falta Un poquito Y tengo que deciros Chicos También Que cada vez Que estéis jugando Pudeis desbloquear Nuevas recompensas Como estáis viendo Ahora mismo Yo voy a ir Agarrando todas Estas recompensas Una es experiencia Chicos Creo que literalmente La experiencia Es lo que menos Me tiene que valer A día de hoy Vamos a desbloquear Todos los cofres Porque ya que estamos Desbloqueamos todos los cofres Otro cofre de experiencia Chicos Esto está siendo Como demasiada Experiencia Otro cofre de experiencia Bueno Vale chicos No sé por qué Todo es experiencia Otra vez de experiencia Chicos En serio En serio Otra vez de experiencia Y este Y más experiencia Chicos Esto no serán los cofres Solo de experiencia ¿Verdad? Soy nivel 255 Chicos 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 Paren 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 Voy a ver Cuántos niveles Soy capaz De conseguir ¿Vale? Chicos Y a ver Si puedo Evolucionar Otra vez Onda Hacer otro Rebirth No sé A cuánto puedo Hacer otro Rebirth Vamos a ver A cuánto puedo Hacer otro Rebirth Nivel 325 Nada chicos Literalmente Creo que no voy a poder Hacer otro Rebirth En mi vida Fijaos que Realmente sube Rápido Pero es que Son 325 niveles Me faltan como 70 niveles Más Es una locura Ok La próxima carrera Es en 40 segundos Vamos a ver Si puedo conseguir Los máximos niveles Posibles En 40 segundos Lo que pasa es que Voy tan rápido Que ahora es súper complicado Agarrar todas las gemas Es re complicado Porque claro Es que Knuckles Va tan rápido Que es que Es imposible Agarrar La mitad De las cosas Es como que Va todo Demasiado rápido Ok Soy nivel 261 Recordad que Yo me he comprado Con un montón de pases Así que Mi personaje Sube súper deprisa En comparación Al resto de los personajes Onda Literalmente Sube súper Súper rápido Faltan 18 segundos Para una carrera Chicos Yo creo que Esta carrera La gano Onda Yo creo que La carrera La tengo que ganar En serio Onda Si no gano Siendo el más veloz Con diferencia Chicos Es que soy Súper Súper malo Soy Como el más veloz Pero con mucha Mucha diferencia Respecto al resto Onda Voy a agarrar esto Perfecto Lo que pasa es que No he subido muchos niveles Ok Me voy a meter en la carrera Quiero participar Contra otro Knuckles O con ¿Hay otro Knuckles? No, no hay otro Knuckles Chicos Onda No hay otro Knuckles Solo hay un Sonic Un Tails Alguien que va normal Vamos a ver Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto hay que hacerlo rápido Esto hay que hacerlo rápido Con cuidado Con cuidado Con cuidado Chicos Tengo que ganar Onda Tengo que ganar No, no, no No, no Tengo que ganar Tengo que ganar Soy el que más nivel tiene Pero chicos Pero me voy chocando con todo Me voy chocando con todo Ok Cuidado 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 ¿Gané? Creo que gané Creo A ver Creo que gané la carrera Gané Chicos Pone que la carrera Todavía se está Se está haciendo Y que faltan como 20 segundos Para que haya Hay gente que todavía No ha terminado la carrera Onda Hay gente que todavía Chicos Gané la carrera Gané la carrera Yo sabía Yo sabía Que tenía Yo sabía Que tenía que ganar Yo sabía Que tenía que ganar No puede ser Que fuesen la que es Más rápido Y que no Ganase Esta carrera Onda Tenía que ganarla Si o si Era como la carrera Más Tenía que ser La carrera más fácil Recordad también Que las mascotas Las podéis ir subiendo De nivel Onda Tengo que decir Que es complicado Porque es complicado Pero se puede ir subiendo De nivel No se lo que se necesita Para evolucionar Creo que para evolucionar Lo que necesitas Es tener Muchas mascotas Iguales Para poder evolucionarlas Pero No estoy 100% seguro De eso Vale chicos No estoy todavía 100% seguro Lo único que sé Es que Ahora el día de hoy Tenemos Todas las skins Desbloqueadas Vale chicos Y tengo que deciros Que hago que me dejéis En la caja de comentarios Cual es Vuestra skin Favorita Pero la mía Es La de Knuckles Creo que en serio La de Knuckles Es mi skin Más favorita Pero con mucha diferencia Y tengo que deciros Gente Que literalmente Tenemos Tenemos Quiero comprarme otro Mega Chao Quiero comprarme Chicos Pero es que tengo que agarrar 350.000 ¿Cómo agarro yo 350.000 en serio? Para poder comprarme otro Voy a Voy a ganar carreras Voy a ganar carreras Chicos Porque es lo único Que puedo hacer Voy a ganar Voy a ganar esta carrera Espera ¿Dónde está Dani? Estoy aquí Estoy aquí Chicos No me están viendo No me están viendo Supongo que es porque Voy disfrazado de Knuckles Chicos Me van ganando Me van ganando Me han ganado Chicos Perdí La carrera Literalmente Perdí la carrera No me lo puedo creer Pero bueno chicos Ahora sí os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os gustó el vídeo Y queréis más vídeos De ese estilo No olviden Reventar el botón de likes Suscribiros Tanto a mi canal Como el canal De mi link Que encontréis en la descripción Y ahora sí os digo Que nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto